Yo, Easy, probando, llego Flow, pa'l corrido de Miami, el de Puerto Rico, Top Dólar, pa', uno no te busca nadie, tú lo sabes, baby, seguimos aquí encendido, Top Dólar en la casa. Vamos, no le farías na', llegó el Spider-Man, salen pa' la temiaca, van pa' la guerra del Caimán, Top Dólar, tu amabicho socio, no te busca nadie, dejándote en la mamora, como el poquillo popar, explosivo, así que estás dependiente, si no te arrepientes, cabrón, pa' perder los dientes, mientes, al decir que eres real, tú no oyes sonar y rápido te pegas pa' mamar, 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 mamar. Flow. Flow. Toma calla tío , tabla, loarsa. Flow. businesses. Yo te revienta te manso, papi que la calle está caliente vos que ganso, estás buscando que yo te revienta. Jengo Flow, ya tú sabes A todo el corillo de estos dólares Real G for Life Desde Puerto Roo hasta Miami Para todos los estados Orlando, Mississippi Valencia, el área metro encendía A fuego Tú lo sabes, papi Matando la competencia 24 horas Con Easy, el anormal El demente Bodega, hoy te viví Seguimos, papi Pasándoles el macar, están en depresión El que juega con candela Tarde o temprano Se quema, cabrón, si lo sabes No te pongas bruto Estúpido A fuego Oye, Drew Dile que somos los únicos que lo sabemos hacer así Broadway Sale pa' acá A fuego Y el complo Y el complo en la casa Para República Dominicana Pa' todo el corillo de los mina Lapis This is for real, nigga What? Motherfucker Real G for Life Easy, el retardado en style What? Oye, vi Dile que si joden mucho Van pa' los Everglades Pa' que no aparezcan nunca Pa' los Everglades van Ha 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 Gracias por ver el video.